Vamos a ver ya parte de ese estupendo desfile que se realizó allá en el Buenos Aires Love Center, donde ellos realmente destacaron que lo básico de esta moda son los colores tierra, los colores ocre. Por supuesto el color crudo, el negro y toda la gama de los colores tierra. Y como novedad el color teja, que es un color medio rojizo, medio amarronado. Por supuesto que sigue la moda de los palazos, el básico palazo, son colores lisos o si no con motivos étnicos o con florcitas. Algo de tejidos, también colores crudos. Y la moda se basa sobre todo en las superposiciones de prendas. Por ejemplo, este largo chaleco con chaleco corto y bermudas debajo. Superposiciones de prendas, este chaleco también a mitad de pierna con blusa larga y pollera midi. Por supuesto que retorna el palazo, sigue con vigencia el palazo. Y toda la línea de sastrerías en la cual ellos tienen una gran trayectoria. Es toda una familia que hace muchos años se dedica a esto y que venden a todo el país. Y por supuesto también en forma particular y en sus locales de la calle Corrientes y en la calle Pasteur también. Donde dan amplia financiación y se aceptan todas las tarjetas, hasta seis pagos, sin recargo. Realmente vamos a ver solamente parte de este desfile donde vimos también las transparencias, que es uno de los ítems de esta temporada. Por ejemplo, esa espalda, ven así toda transparencia y combinado con telas muy nobles como los linos, los crepes georgettes. Y también telas rústicas como la bambula, por ejemplo. Y por supuesto, muchas, muchas transparencias, dibujos céndicos y algunos dibujos florales. Acá tienen otro ejemplo de superposición. Hay vestidos largos y polleras largas con dobles en aguas debajo. Y toda la moda de las prendas intercambiales. O sea, que con dos o tres equipos que ustedes compran, arman distintos conjuntos. Ya saben, ustedes están estos hermanos, hermanos Alfie, ahí en la calle Corrientes. Tienen varios locales. Para los mayoristas pueden llamar al teléfono que está en pantalla, los botiqueros. Y si no, ir directamente a esos locales donde tienen amplia financiación y preguntan. Por Gastón, por Rubén, por Miguel o por Julio. Nos vamos a lucho.